¡Me engañaba! ¡Fue mis malas! ¡Egroscillo le acabo de armar! ¡Y lo hago yo! ¡Mieras mariposas! ¿Quiénes se me rasta? ¿Qué tal son míos del fantasma? Para mi compa Elena Ramírez y mi compa Jesús Fallán Desde Culiacán, Sinaloa, vamos a echarnos un corridazo guía por nombre de mis 45 composiciones de mi compa El Fantasma por acá, viejón. Puro para adelante y échale, viejo. Compas, hermano. ¡Ven! ¡Ven! ¡A geral, Vox, la mafia responsable con 8 talentos! No para o para todo, proyectaff al enemigo No digo mi nombre y solo miiable, avista le digo Soy el chayón, hermano del Gueroquito ¡Así hay que meterse! Puro para adelante y todo es fantasma Acá en Calajara, si no hay Culiacán, si no lo vas a ir Y se va a ser de nueva pista, no sé Gobierno mexicano y mató a mi hermano en 2005 Hay un fantasma porque sigue vivo Tengan cuidado aquellos traicioneros que se fueron del equipo Y he sido firme con mi amor genito Y ya me despido de toda mi gente y al rato lo entero El tiro arriba, portame cuatro o cinco Hay nomás señores, para que vayan y llegan ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te entregas a él? ¿Por qué lo amas? ¿Y por qué a mí ya me olvidaste? Es lo que dices para que a mí me dé coraje Que soy cosa del pasado Que mis caricias y mis besos los has reemplazado Que ni una lágrima por mí has derramado Y que ahora si eres feliz con ese a tu lado Se te olvida que todos Ya conocen la historia de tu vida Todo el mundo sabe bien que fuiste el mío Y que a nadie has amado como a mí No te engañes tú misma Y engañes a ese que te espera Fingiendo que lo quieres de a de veras Sin pensar que lo usas Solamente para olvidarte de mí Se te olvida que todos Ya conocen la historia de tu vida Ya conocen la historia de tu vida Todo el mundo sabe bien que fuiste mía Y que a nadie has amado como a mí No te engañes tú misma No te engañes tú misma Y engañes a ese que te espera Fingiendo que lo quieres de a de veras Sin pensar que lo usas Solamente para olvidarte de mí No te engañes tú mismo No te engañes tú mismo No te engañes tú mismo Amarte más Porque siempre es un error Y atiendas todo A abusar de lo que sientes Siempre terminas maldiciendo ¿A quién más quieres? Un barrilino La vida de amor más duele Eso soy yo Por haberme amado a ti Un mal bohemio Que no acepta que hoy te pierde Y aunque el engaño Que no pusiste en la frente No puedo arrancarte De mi alma y de mi mente Por este amor Que se emperrúe en mi corazón Por Dios que estoy pegando Pero de buena gente La mala raya Está conmigo Desde que aprendí a quererte Por este amor Que se emperrúe en mi corazón ¿Con qué carácter presumo Si se da cuenta la gente Que sobrevivo Con las limosnas El cariño Que seguro a mí me tiene Y me hacía Compa Javier Tomás, ¿se acuerdan de ese viejo? Vamos a ir a darle puertas Por este amor Pero de buena gente La mala raya Está conmigo Desde que aprendí a quererte Desde que aprendí a quererte Por este amor Que se emperrúe en mi corazón ¿Con qué carácter presumo Si se da cuenta la gente Que sobrevivo Con las limosnas El cariño Que seguro a mí me tiene Ay, que da borraza Por este amor Que chingada canción Se vale chingar un bebé No, no, no Deja sin mí Momentos tan hermosos Tan presentes Tu imagen bien grabada Aquí en mi mente Mil cosas que hoy te quisiera decir Vuelvo a sentir Vuelvo a sentir Adentro aquí en mi alma La añoranza De verte entre mis brazos Y mis ansias Poder saciar tan solo Junto a ti Poder saciar tan solo Junto a ti Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Esperaré solo el día Que gritaré Que eres mía A esta soledad A este vacío Que no me Quedan y habla Quedan y habla Quedan y habla Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Voy a llorar de alegría Esperaré solo el día Que gritaré Que eres mía A esta soledad A este vacío Que no me Deja ni habla Que pasó compa Escribe Que dice Chivo Aquí nomás Con los compas Del grupo capaz Haciendo una nueva rola Para todas las morras Y morros Orale Vamos Yo ya me voy A la playa A la playa Mi corazón es de ti Llama la llame Llama la llame Quiero estar muy feliz A tu lado A tu lado Voy a pasar Que nunca yo había soñado Voy a llámar Para no llorar Yo te olvido Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con mis compas Con el grupo capaz Yo les conozco Suena vagana Porque me ha traicionado Vámonos recio Olvida las penas Es el llamado Como capaz Ninguno ha llegado Quinto sol Una vez más Dado de gas Hago bailar A toda mi gente Con esta rola Que es duranguense A todo lo ajeno Le pongo freno Pues en la radio Soy el que sueno Soy el que sueno Vamos a olvidar Nuestras penas Nuestras penas Construiremos Un castillo de arena Con las olas Del mar Arran